Parlamentario Popular, la señora Gamarra Concepción. Muchas gracias, presidenta, y muy buenos días a todos los presentes. Las primeras palabras de este grupo parlamentario del Partido Popular son palabras de cariño y de apoyo a todos aquellos españoles que están en estos momentos luchando contra esta enfermedad. Y también para todos los españoles que han perdido a un ser querido y que ni tan siquiera han tenido la posibilidad de despedirse de ellos. Un recuerdo a esos 4.089 compatriotas que nos han dejado con esta pandemia. Unas palabras que, además, queremos hacer extensivas en forma de agradecimiento y de reconocimiento a todo el personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a los celadores, a los farmacéuticos, a los trabajadores sociales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las personas que están trabajando en los servicios básicos y que trabajan en la primera línea de lucha contra este virus. Y, señor ministro, además, tengo para usted un encargo de profesionales sanitarios. Ni un día más, ni un día más sin los equipos de protección y sin los test. No es una petición o un ruego. Es desde la lealtad que tiene este partido con los profesionales sanitarios el recordatorio de lo que es su responsabilidad, el que es su deber, y es dotarles de protección. Es un clamor de todos los colectivos sanitarios. Escúcheles. Ha contado desde el primer minuto con la lealtad de este partido para luchar contra el virus, para tomar decisiones, para actuar. Pero tengo que recordarle que la lealtad tiene que ser bidireccional, también de usted, hacia los partidos de la oposición. Por ello, le reitero la propuesta del Grupo Popular para constituir esa comisión específica de seguimiento del coronavirus, una comisión que supere el ámbito de la comisión de sanidad. Porque, como usted mismo ha reconocido, la crisis del coronavirus supera esta área y absorbe y afecta a todas las áreas del Gobierno. Y, además, porque es necesaria una comisión específica de seguimiento del coronavirus no solo para el tiempo del estado de alarma, como planteaba ayer el presidente del Gobierno, sino para abordar toda esta crisis a la que le quedan muchísimos meses por delante. Además, le trasladamos las más de 200 iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado desde el 23 de enero del 2020. Y le invito a la que las analice y a que las aplique. Dan respuesta a muchísimos de esos problemas que necesitan una solución y que nosotros hemos trabajado y que se le planteamos y se las ofrecemos. Estamos para contribuir, pero esa contribución tiene que ser bidireccional y debe de tener una respuesta también desde los responsables del Ministerio de Sanidad. Señor ministro, en su intervención nuevamente ha caído usted en el error de contarnos la crisis, no de gestionar la crisis, como llevan haciendo desde el Gobierno desde la primera comparecencia pública. Y le recuerdo que tienen ustedes el mando único, ejérzanlo, también en esta comparecencia aportando certidumbre a la angustia que viven los españoles. Espero que a lo largo de la misma pueda contestar a las preguntas que le vamos a plantear para intentar salir de esta comparecencia conociendo la gestión de la crisis que el Gobierno de España tiene planteada, porque los españoles tienen derecho a saber la verdad en cada momento. Vayamos por parte, señor ministro. Estamos ante una crisis sanitaria, una crisis social y una crisis económica. Una crisis sanitaria que se concreta en una crisis de salud pública que ha de evitar que se colapse el Sistema Nacional de Salud. Y para ello tiene el Gobierno desde diciembre del 2019 la responsabilidad de gestionar de manera diligente al personal sanitario. Porque sin profesionales que nos puedan cuidar por estar infectados, el Sistema Nacional de Salud se colapsa. Por eso eran desde el minuto uno y son la prioridad en la que tiene que trabajar el Ministerio de Sanidad. En las tres crisis el Gobierno ha ido siempre un paso por detrás del virus, tanto en la gestión sanitaria como en la gestión social como en la gestión económica. Y el virus es cierto que tensa el Sistema Nacional de Salud, pero la falta de previsión y la incapacidad de gestión, que es responsabilidad del Gobierno, también tensan el Sistema Nacional de Salud. Gestión sanitaria significa medidas epidemiológicas, materiales de protección y respiradores, test y liderazgo. Todas estas cuestiones son necesarias para salvar vidas, que es en lo que está toda la sociedad española. Medidas epidemiológicas. Han ido constantemente por detrás del virus. No han sido ustedes capaces de anticiparse. Tanto los organismos internacionales en los que está presente el Gobierno de España. Han tenido informes, el de la OMS del 30 de enero o el de la ECDC el 2 de marzo. Los expertos que le han hecho saber en distintas reuniones en su ministerio, por ejemplo, la que tuvo lugar el 30 de enero, cuál era la dimensión de lo que teníamos entre manos. Los ejemplos de otros países que han ido afrontando la crisis por delante de España. Las medidas de prevención se han tomado tarde, lo que ha supuesto, sin duda, un grave riesgo para la salud pública, del que el Gobierno, cuando toque, tendrá que dar explicaciones y asumir las responsabilidades. Hablamos de manifestaciones en toda España, el 8 de marzo, de partidos de fútbol, de conciertos, de actos políticos, de mascletás, cuando las recomendaciones ya establecían la necesidad de prohibir las concentraciones de personas. Ayer mismo usted reconocía, cuando hacía relación a la solicitud a la OTAN que fija el 9 de marzo como fecha clave, que era la semana previa al 8 de marzo, cuando ya en todo el territorio español el contagio había tomado una importancia relevante. Ustedes tenían información, la conocían y no es cierto que estuvieran actuando conforme a las recomendaciones que se les estaban trasladando. Señor Illa, aclárenos hoy por qué no prohibieron y restringieron todas las manifestaciones y todos los actos multitudinarios. Organizaciones como la Organización Médico-Colegial o el Consejo General de Enfermería ya en esas fechas estaban dando estas recomendaciones y haciendo y asumiendo en sus propias organizaciones esas cancelaciones. O hablemos de los vuelos desde Italia, sin ningún tipo de medida de prevención por parte de la autoridad sanitaria que usted atesora entre sus atribuciones. El 27 de febrero, de los 17 casos confirmados en España, 12 tenían una relación epidemiológica con Italia. Pero, sin embargo, no es hasta el 10 de marzo cuando se acuerda la prohibición de vuelos con origen en Italia. Pero, sabiendo ya la situación de Italia, ¿por qué no se adoptaba ninguna medida de prevención en relación a las personas que viajaban o que vivían, que residían en Italia? Italia ya el 23 de febrero tomaba medidas de contención importantes y ustedes no tomaban nota ni tan siquiera se tomaban las medidas de control sanitario a quienes llegaban a España desde allí. Y otros países sí lo hacían. Tomaban medidas en otro sentido que ustedes perfectamente conocían. Controles de temperatura, cuarentenas obligatorias, test aleatorios. Era una gestión de la crisis bastante diferente a la que se ha llevado a cabo por parte de su ministerio. Las consecuencias de llegar tarde están ahí. Es el incremento exponencial de los contagios y, con ello, el incremento de los fallecimientos. Falta de decisiones o decisiones tardías generan estrés al sistema y, sí, se cobran vidas. Se muestran ustedes sorprendidos por una enfermedad, pero estaban advertidos como Gobierno. Contaban con información e incluso la OMS lanzaba el 27 de febrero una reflexión que era interesante. Decía a todos los países no desaprovechen ventanas de oportunidad para tomar medidas excepcionales. Había que usar el tiempo. Las decisiones operativas se toman antes que estalle la crisis, no durante. Y ese es el error que hay en la gestión de esta crisis. Lo que le preguntamos y lo que queremos saber, señor ministro, es qué va a hacer cuando lleguemos al pico. ¿Qué distintos escenarios son los que maneja el ministerio? La gestión de la crisis que usted tiene prevista para las próximas semanas porque son su responsabilidad. Y porque los españoles tienen el derecho a saber cómo va a afrontar el ministerio cuando se llegue a ese momento la gestión de esa crisis. Del mismo modo que es necesario saber cuál es el plan de riesgos de salud pública que tiene establecido el Ministerio de Sanidad. La segunda de las cuestiones es el acopio de materiales de protección y respiradores. Y volvemos a lo mismo. Falta de previsión y una falta de capacidad e ineficacia en la adquisición del material. Una falta de previsión que se constata cada vez que ustedes dicen la frase en unos días. Esa es la prueba de su falta de planificación. Y ya no valen unos días. Tiene que ser ya de manera inmediata. Tenía que haber sido ayer. La Organización Mundial de la Salud ya le advertía el 13 de febrero. Usted hacía referencia a ese Consejo de Ministros europeo que tuvo lugar. Del rápido agotamiento de las existencias de equipos protectores que estaban teniendo lugar en otros países como China. Y hacía el llamamiento a hacer acopios. Y hacía el llamamiento a abastecerse por parte de los países. Hay que unir a esa falta de previsión. Una falta de capacidad que es manifiesta. Y que ha demostrado que la capacidad del Gobierno para centralizar las compras no ha funcionado. No se trataba de requisar o obstaculizar. Se trataba de centralizar y de comprar. Y hay una ligera diferencia entre estos aspectos. La realidad es que no han sido ustedes capaces de poner en marcha, con toda la maquinaria del Estado en sus manos, una eficaz maquinaria de contratación centralizada. Y eso es preocupante. Y son preocupantes algunas cifras. Son preocupantes las cifras que hacen referencia al personal sanitario. Cuando hablamos de en torno al 14% de personal sanitario infectado. Sería interesante que nos desglose hoy también usted aquí, cuando hablamos de médicos, enfermeras o auxiliares, cuántos se encuentran en estos momentos en situación de cuarentena. Pero, además, tenemos que hablar de la incorporación de profesionales. Y es necesario que usted hoy nos informe sobre cuántos se han incorporado ya de los que, dice usted, que estaban movilizados por parte del Gobierno de España. Las consecuencias directas de la falta de medios de protección son más contagios en los profesionales sanitarios. Y ese es nuestro ejército de combate cuando hablamos de combatir contra el virus. Y está generándose, por su falta de previsión, una mayor fragilidad en este aspecto también en el sistema. Además, es necesario, si me permite, que censure hoy aquí la actitud que se ha tenido en relación a algunos profesionales. Se les ha menospreciado. Los farmacéuticos que no tienen protección y la piden no pueden recibir como respuesta que son los riesgos inherentes a su profesión. Y eso ha sido una contestación que ha salido de su propio ministerio. O no se puede decir a los médicos que están contagiados en estos momentos por el coronavirus que esos contagios se han producido en viajes y que no se han producido en lugares de trabajo. Mi pregunta es, voy concluyendo, si comparte usted esas declaraciones que se han llevado a cabo. Pero vayamos al tercer aspecto y son los test. Falta de previsión y falta de capacidad en la gestión. Nueva fe, faltan los test. Y es necesario que lleguen a este país. Pero hoy y en estos momentos, señor Illa, tenemos una cuestión a la que tiene que usted dar respuesta en esta comparecencia. No solo faltan. Nos dicen ustedes que están comprados y que van a llegar. Pero las informaciones que hoy hay es que los que han llegado no pueden ser utilizados una parte de ellos por no tener la licencia preceptiva. Informa a la embajada de China que ustedes fueron informados de las empresas que no contaban con licencia y que entre ellas se encontraba aquellas a las que ustedes hicieron estos encargos. Se dice hoy desde el ministerio que se van a devolver. Pero esa no es la contestación que tienen que recibir hoy los españoles. Necesitan una explicación. Necesitan confianza en el sistema. Necesitan confianza en el gobierno de España. Y hoy tiene usted que aclarar aquí, con pelos y señales, qué ha pasado con la compra de esos test que han llegado a este país sin cumplir y sin tener los requisitos ni las licencias necesarias. Señora portavoz, ruego que termine. Voy terminando, señora presidenta. Dos cuestiones más. Crisis social y crisis económica. La crisis social también recae sobre sus competencias tras el decreto del estado de alarma. Recuerde, hablamos no de cifras. Hablamos de soledad, de dolor, de miedo y de desesperación. Tiene propuestas que le hemos trasladado desde nuestro grupo parlamentario a este Congreso a través de proposiciones no de ley. Cójalas, estúdielas. Es mayor protección para las residencias de mayores, mayor protección para las víctimas de violencia de género y mayor protección también psicológico para los españoles porque va a ser y es ya muy necesaria. Muchísimas gracias. Señora portavoz, ha terminado su tiempo. Muchas gracias. A continuación, tendrán un turno de intervención por tiempo de siete minutos.